Hoy, los peruanos tenemos que tomar una importante decisión, que definirá el destino de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Esa decisión debemos tomarla con mucha responsabilidad, evaluando bien la situación. A ti, que apostaste por el cambio, por el frente amplio, a ti que nos diste tu confianza, quiero, en confianza, compartirte lo que pienso. Por eso, nosotros seguiremos trabajando para hacer realidad el sueño de un país más justo, en el que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Pero hoy, ese sueño está amenazado por el fujimorismo que quiere volver. Cuando estuvieron en el gobierno, no les importó robarnos a todos los peruanos miles de millones de soles, de oportunidades, de escuelas y hospitales. No les importó matar a los que no pensaban como ellos. No les importó esterilizar a miles de mujeres a la fuerza. No les importó comprar a la prensa, a los congresistas, para hacer lo que les daba la gana. Y hoy, la señora Keiko Fujimori está rodeada de gente procesada por corrupción y vínculos con el narcotráfico. Y ni siquiera le importa con qué autoridad moral podría entonces combatir la delincuencia y el narcotráfico. Yo no quiero para mis hijos un país de corrupción, drogas y violencia. Yo no quiero para mis hijos un país donde robar, mentir, matar se vuelve normal. Por eso, voy a votar contra la señora Fujimori. Porque quiero un país con dignidad, con paz. Y hoy, votar en blanco o viciado favorece a Keiko en el conteo final de votos. Por eso, para cerrarle el paso al fujimorismo, solo queda marcar PPK. Eso sí, estaremos vigilantes al próximo gobierno. Desde el primer día, seremos una oposición fiscalizadora. Y seguiremos fortaleciendo el frente amplio para los verdaderos cambios que nuestro país necesita. Hoy, nos toca salvarlo de la corrupción y la violencia. Por eso, Keiko no va.